Música Son distintos por de pronto en el sentido de que Japón y Corea invierten en manufactura particularmente en el ámbito automotriz y de la electrónica que es donde son grandes jugadores globales por el contrario China invierte mucho más en recursos naturales particularmente minería e hidrocarburos y son distintos también en el sentido de que la inversión japonesa y coreana es básicamente privada mientras que la inversión procedente de China hasta ahora es básicamente corresponde a empresas estatales si son complementarias obviamente América Latina necesita inversión en todos los rubros en recursos naturales en manufacturas, en servicios, en infraestructura el planteamiento que nosotros hacemos eso si es que claro sería ideal poder atraer no solo mayores volúmenes de inversión china sino también generar una mayor diversificación de esa inversión china que es en su 90% o algo así corresponde a minería e hidrocarburos hay muy poquita inversión china en manufacturas y en servicios aún menos en América Latina y es ahí donde quisiéramos ver un mayor despliegue porque eso es bueno en la medida en que esas empresas logran generar encadenamientos con proveedores de partes, piezas, componentes, servicios entonces se va armando un tejido cadenas de valor con proveedores latinoamericanos y eso es lo que quisiéramos ver más de ese tipo de inversión china Creo que es efectivamente un hecho bastante cierto que hacia el 2030 un porcentaje bien superior al 50% de la clase media mundial va a estar en Asia y eso implica que hay que prepararse porque quiere decir que los mercados a los cuales vamos a querer exportar a los mercados con los que nos vamos a querer conectar van a ir cambiando en términos relativos hoy en día uno piensa poder consumidor y piensa mucho en Europa en Estados Unidos porque así ha sido históricamente pero claro hoy en día esos países que son han sido históricamente más del 50% de la clase media mundial en 15 años más no mucho tiempo más en el 2030 esos mismos Estados Unidos y Europa van a ser solo 20% de la clase media uno de cada cinco personas de clase media va a estar en los países industrializados tradicionales y bueno y el grueso por el contrario va a estar en Asia y son consumidores distintos con distintas tradiciones culturales distintos gustos que el consumidor de clase media latinoamericano por ende hay un tremendo trabajo que hacer en materia de conocer a ese consumidor emergente de clase media asiático porque sus gustos son distintos que los nuestros sus expectativas son distintas de los nuestros pero hay que invertir en conocerlo para poder servir mejor sus necesidades una tremenda relevancia India por de pronto el segundo país más poblado de la tierra eso ya lo sabemos y en cosa de un par de décadas más va a ser el primer país más poblado va a desplazar a China además está recuperando la senda de alto crecimiento que había perdido en los últimos años y no sería extrañar que en los próximos años India sistemáticamente comienza a crecer más que más que China con todo lo que eso implica en términos de urbanización crecimiento de clase media demanda de productos y servicios importados lo cual es una buena noticia para América Latina especialmente en la medida en que China comienza gradualmente a crecer a crecer menos por lo tanto es un mercado de primerísima importancia no hoy pero si uno hace un poco de perspectiva hacia los próximos años y lo mismo ocurre con el sudeste asiático los 10 países de la ASEAN en su conjunto tienen una población más o menos equivalente a la de América Latina 600 millones de personas muy diverso hay desde países muy pobres como Camboya Vietnam Myanmar hasta países muy ricos como Singapur o en menor medida Malasia Tailandia pero en definitiva es un tremendo mercado que está creciendo fuerte también y en el cual yo creo que América Latina tiene probablemente mejores posibilidades de poner productos con valor agregado que en mercados como Japón o Corea porque los niveles de desarrollo son más similares y eso lo hace muy interesante que sea muy bien que sea